Tienes que saltar lanzándote para delante, ¿vale? ¿Te voy a saltar o me tengo que dejar caer? Puedes dejar de caer también, pero en ese caso tienes más riesgo de rozarte con la goma en los rebotes. ¿Tienes más riesgo de rozarte con la goma en los rebotes? Yo te recomiendo que te lanzes. Si quieres, te deshaces caer, ¿vale? Pero no saltes con los pies por delante. Tienes que saltar con la cabeza por delante. Saltes largo o saltes dejándote caer, ¿vale? Vale, vale. Te voy a soltar de la espalda. Esto está, orientado a la cesta. Y vamos allá. Todo está ok. Tú tenías 95 kilos, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos allá. Tres, dos, uno, Alberto. Vamos allá. Tres, dos, uno, Alberto. Vale, muy bien. Ahí vamos. Tampito, tu ritmo, para abajo. Eh, fichazo del tau de 7. Goran, gara, te cozela, ¿eh, Iker? Iker, es referencia a la riqueza, ¿eh? Erórico a den, me refazan en chico a la riqueza. Erórico a den, amabos, es ando. Y a Neuriki, Mercedes, amabos, metro, amabos, dos, metro, dos, cogeitavos, metro, goitavos. Este la, es día, teus en chico, en chico, en chico, en chico. Erórico a den, amabos, metro, goitavos, metro, goitavos, metro, goitavos. Córdoba, ¿qué tal? ¿Te ha molado? ¿Muy loco el tema o qué? Sí, como lo ha molado.